Señor Jesús, te bendecimos en el inicio de este nuevo día. Te damos gracias porque eres nuestro buen pastor y siempre, Señor, con tu santa palabra nos direccionas en cada mañana cuál es el paso que debemos dar. Aquí estamos para vivir esta jornada, hoy 27 de febrero de este año 2023. Señor, envíanos tu espíritu para que tengamos la vida en abundancia. Envíanos tu espíritu para que él nos ayude a creer más en ti. Danos al Consolador, aquel que de verdad nos infunde confianza, pero también avive en nosotros la perseverancia. Bendícenos, Señor, en el inicio de este nuevo día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey le dirá, Os aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos más humildes, lo hiciste conmigo. Entonces dirá a los de su izquierda, Apartado de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. Entonces, estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y Él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hiciste con estos más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma ha comenzado con esa fuerza que solo puede traer el misterio de la misericordia de Dios, porque es el Señor quien quiere hacer cambios en nuestra vida, porque Él ve la necesidad que existe, y con la obra de su Espíritu nos quiere hacer conscientes de esa necesidad de comenzar de nuevo y también de renovar nuestra vida interior. Uno de los aspectos que la cuaresma nos va a insistir de una manera recurrente es sobre todo el tema del prójimo, el amor al prójimo, porque una verdadera conversión está vinculada a lo que es el amor a las personas más cercanas o aquel que como prójimo hace parte de nuestra vida, de nuestra historia y también de nuestra convivencia diaria. La santidad no se va a alcanzar si no vivimos una vida en el servicio, una vida en el amor, porque el que en el amor anda está siempre pendiente de vivir una experiencia auténtica de lo que es la misericordia, la compasión, cuando se trata de salir al paso de la debilidad y de la necesidad de aquel que lo necesita. La santidad es el resultado realmente de una vida profunda en el amor de Dios. Por eso, la primera lectura del libro de Levítico nos está diciendo que ese es un llamado que Yahved hace a su pueblo, ser santos como yo soy santo. Y esa santidad a la cual se debe aspirar y en la cual el Señor nos está retando a ir hacia Él está basada ante todo en el amor y en el servicio a Él. Hay personas que hacen la caridad porque los tengan por buenos y en el tiempo se constata que era solo por un día o por un acto. Pero la verdadera caridad es frecuente. La verdadera caridad es aquella que se realiza movido por convicciones, porque el que sabe de la necesidad de una persona y es consciente de que puede remediar esa necesidad y asumir un compromiso para que esa persona en el día a día se sienta más digna de hija de Dios, ese es el que realmente tiene un corazón vuelto a Dios o tiene un corazón de cara a Dios y la misma obra de su misericordia. Creo que vale la pena entender esto de sean santos como yo soy santo. El Señor cuando en su misma misericordia se revela ha mostrado que Él es Padre, que Él es un Dios en la plenitud del amor. La santidad está realmente en la esencia del amor y el amor está en una vida de santidad auténtica. Hagamos al prójimo lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es como la clave del Evangelio de este día porque en ese Evangelio se nos está hablando de esa proyección del juicio final en qué va a consistir y seremos juzgados realmente en el amor, dirá San Juan de la Cruz y serán benditos de mi Padre aquellos que no se hayan cansado de hacer el bien, que no se hayan cansado de siempre llegar a la vida de las personas a compartir de lo que tienen y hacerlo de una manera perseverante. Serán benditos del Padre todos los que no se apegan a sus bienes y saben que pueden realmente con sus bienes hacer una obra también en bien de los demás y en bien en propio porque dirá el libro de la sabiduría haz obras de caridad para que se borre la culpa de tus pecados. Lo más importante en el camino de la cuaresma es vencer el egoísmo. El egoísmo nos lleva a ser personas codiciosas, avaras, incluso personas duras e injustas cuando se trata de hacer el bien y de procurar esa ayuda a los demás. Dios está esperando de nosotros un corazón de verdaderos hijos. No es verdadero hijo de Dios al que el que todos los días le está diciendo que lo ama de manera verbal pero con sus obras es una persona intransigente, una persona apegada a sus bienes y a lo demás. Parte importante de nuestro camino cuaresmal es ser justos, convertirnos a la justicia, a devolver el derecho con quien se ha procedido mal porque esa es la obra misma de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos todos necesitados de ese amor de Dios para poder ver realmente en el hermano al mismo Dios que nos llama para saciar y ayudar en todo lo que es conveniente en orden a la vida, a la supervivencia del que pasa por pruebas y dificultades. Esos estados de necesidad que hoy muestra el Evangelio enfermo, desnudo, en la cárcel nos está diciendo que no se trata hay veces de escoger a quién vamos a hacerle el bien, la caridad que es en el momento en que Dios nos lo presenta. Allí donde Dios nos presenta el que está desnudo hay que actuar con un amor efectivo allí donde nos ve para que podamos también ir al pobre, al enfermo nos está pidiendo que actuemos con verdadera coherencia de vida sobre todo para dejar en alto que si lo amamos a Él sobre todas las cosas. necesitamos pues hermanos vivir esta cuaresma tan consciente de que el camino de la conversión nos requiere amando al prójimo y construyendo la solución a sus necesidades haciendo el bien porque obras son amores y no buenas razones porque eso es lo que, de eso se trata el sentido real de un compromiso con el Señor amar a Cristo es mirar alrededor y poder ser prontos en hacer el bien a quien lo necesita la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos